Nosotros somos Los Reos, Sexo. 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 Nosotros somos Los Reos. Sexo, Sexo. Sexo, Sexo. Sexo, Sexo. Sexo, Sexo. Sexo, Sexo. La palma. La diva siempre está y está empezando a ditar a tus pies de solas, si tú tienes una garra de cliente es fácil. Es amor, una promesa de sexo, abres la boca y te metes en el héroe, digas el malbo y le das tu dinero, y te sacas el muñón, y me río en tu cara, te tuve tu vida. La palma. 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 La palma.